Las personas, estamos teniendo cada vez más dispositivos de forma natural, para controlar la salud, para controlar el deporte. Este año yo creo que ya he escuchado y sé muy bien que hay muchas marcas de coches que están ya sacando lo que es el coche conectado. El coche conectado tiene muchísimas ventajas en cuanto a información, en cuanto a sistemas de seguridad y de control para muchísima gente. Y todo esto, donde las personas ya se han conectado de hace tiempo, ahora mismo lo que va a ocurrir es que todas las cosas se van a conectar. Pero esto no es futuro, esto es hoy. Esa conectividad ya la damos por hecho. No puede eso, casi lo que antes era un lujo, ir a un hotel que te daba la wifi o ir a un sitio, a un aeropuerto, ahora ya que eso es una obligación. Lo que es un problema es que ese sitio no tenga esa conectividad, ya sea a través de wifi, a través de bluetooth o a través de cualquier otro sistema. Los sistemas de programación quizás no son tan vistosos, pero estamos viendo cómo todo pasa por sistemas abiertos de programación en donde los propios usuarios son capaces de mejorar los sistemas. Y lo que tampoco estamos viendo quizás no es el consumo, pero es importante para el marketing de las empresas, es el sistema de almacenamiento. Todo lo que es el cloud computing ya está sustituyendo y a final de año ya habrá muchos más sistemas en las empresas basados en cloud computing. Y no en tener servidores propios con software propio, con mantenimiento propio, mucho más costoso, mucho más ineficiente. Bien, todo esto es lo que está pasando en la sociedad de forma continua y la tecnología sigue y seguirá cambiando la sociedad. Lo que tienen que estar los negocios es atento a eso que está pasando en la sociedad y por tanto atento a transformar los negocios para que sigan siendo útiles y válidos. Y por tanto la clave de los negocios para mí es la gestión de esa cantidad ingente de datos que hemos visto que antes la sociedad está produciendo. Hoy ya no se puede plantear un negocio sin una buena capacidad de gestión de datos. Estamos haciendo los humanos cosas de forma natural sin darnos cuenta. Cada vez que entramos en una aplicación y de forma cómoda hacemos el login a través de Twitter o a través de Facebook, es mucho más cómodo, es mucho más rápido. Lo que estamos haciendo con eso es entregando todos los datos de nuestras redes sociales a todas esas empresas. Es decir, no somos conscientes de la cantidad de gente que ya tiene toda nuestra información y toda nuestra vida. No es nada malo, pero tenemos que darnos cuenta de que ese social login que estamos haciendo va a hacer que toda la información realmente se difunda a una velocidad brutal. La cuestión de gestionar toda esa información, los CRM de las empresas, por muy pequeñitas que sean, tienen que existir. Ya no se puede entender un negocio que no tenga un CRM, por pequeño que sea. Todo lo que es la analítica de todos esos datos es imprescindible. Y hay que meter inteligencia, hay que meter talento y personas que sean capaces de gestionar esa analítica. Tenemos que entender las nuevas métricas y tenemos que tener los nuevos sistemas de control y los nuevos dashboards que tienen que servir para que esas métricas se vean en tiempo real y se compartan por toda la organización. Y quizás Bernardo es el que mejor nos puede contar esas cosas. Ya no os digo nada del desarrollo de aplicaciones. El desarrollo de aplicaciones sigue siendo brutal porque son las interfaces de esos dispositivos con esos datos y con esas empresas. Y esto también tiene implicaciones para la industria. Si algo va a crecer en temas de publicidad, de la publicidad que hacen las empresas, es la compra programática, que está basada precisamente en el análisis de todos esos datos, de nuestros comportamientos, de nuestras visitas a ciertas webs en ciertos sitios y toda la publicidad va a estar enfocada precisamente a llevarlo a esos momentos. Cuando hablamos de precisión, de marketing de precisión, es la mejor definición de lo que hoy tiene que ser el marketing. El marketing tiene que ser hoy preciso. Hoy tiene que saber exactamente a quién va, en qué momento y en qué contexto. Y precisamente todo eso estamos viendo como hay sistemas que están automatizando esas gestiones. Y por supuesto la seguridad. Todo esto avanza muy deprisa. Y ya las personas de marketing, las personas de las empresas, tienen que ser muy conscientes de los sistemas de seguridad, de los conocimientos que tienen que ser para tratar esos datos que son muchas veces muy delicados y pueden tener implicaciones legales muy importantes. En ese tercer anillo más pequeño, una vez metidos en los negocios y el de la empresa en la que estamos, en las empresas en las que trabajamos, para mí hay una clave absoluta y que este año ya estamos viendo, yo estoy viendo que está ocurriendo. Y es un fenómeno que es justo el contrario al que hemos estado viviendo en los últimos años. Hemos estado viviendo cómo se creaban estructuras, departamentos, áreas específicas, con especialistas en diferentes cosas en las empresas. Y hemos estado viendo cómo las áreas comerciales, de innovación, de tecnología, podían vivir de forma más o menos bien separadas, con sus propios presupuestos, sus propios equipos, sus propios planes, sus propias bases de datos, sus propias acciones y sus propios sistemas de control. Bien, esto ya no es posible hoy. Esto ya no es posible. Y ese fenómeno que va a tener que revertirse se llama precisamente integración. No quiere decir que desaparezcan estos sistemas, estas áreas, estos departamentos. Lo que quiere decir es que la coordinación que tiene que haber entre estas personas tiene que ser brutal. Y que si bien las pequeñas empresas que nacen hoy ya lo tienen así organizado, las grandes empresas, las grandes estructuras, lo van a tener muy difícil para conseguir esta integración. Estamos hablando muchas veces de grandes departamentos que son enormes silos, que no están conectados unos con otros. Aquí muchas veces son las personas, son los egos de las personas, son las luchas de poder internas las que van a impedir que esto ocurra. Pero si esto no ocurre, se va a poner en riesgo muchas veces la supervivencia de las empresas. ¿Por qué? Pues porque tienen que gestionar cosas en las que están compartiendo continuamente. Antes el área de comercial y de ventas tenía sentido que estuvieran separados. Incluso había sus tensiones. Hoy en día, cuando uno tiene un e-commerce y cuando tiene una web con un e-commerce en donde está vendiendo, nadie sabe dónde empieza el comercial, dónde empieza el marketing, dónde empieza la atención al cliente. Está todo integrado. Pues eso es lo que va a tener que ocurrir. En donde los procesos de innovación, las áreas de tecnología tienen que estar al servicio de marketing y viceversa. Las áreas de atención al cliente tienen que estar totalmente conectadas con las áreas de digital y de social media. El área de marketing tiene que estar totalmente conectada con el área de dircom. Ya no vale tener un director de comunicación que no se habla con el director de marketing y que no comparte la información. La comunicación interna estamos viendo que es ahora mismo la herramienta que está sirviendo para integrar y instalar todas esas cosas. Los departamentos de research ya tienen que compartir y administrar los datos que son de todos, de toda la empresa, de todo el negocio. Bien, esto va a ser un tema difícil, pero va a ser una de las claves quizás del año 2015 y que vamos a ver cómo va evolucionando. Ya centrándonos en el marketing, creo que si hay una clave es precisamente la gestión de los contenidos. La gestión de los contenidos es imprescindible hoy porque cuando precisamente lo que se produce es una tendencia al infinito en cuanto a los contenidos que están disponibles en Internet, en todos los medios, es decir, ahora mismo ya es enorme todo lo que tenemos, precisamente la gestión de esos contenidos es lo que va a hacer la diferencia, es lo que va a marcar la diferencia. Las empresas ya no se basan solo en grandes campañas y lo que hablan es del branded content, es decir, de ser capaces de gestionar contenidos de marca en diferentes sitios, en diferentes canales, de forma coordinada y de forma absolutamente orquestada. Hay que saber gestionar todo lo que se está haciendo por parte de los usuarios. El user-generated content, es decir, aquello que están produciendo los usuarios hoy es mucho más de lo que producen a veces los medios de comunicación y muchísimo más de lo que producen las propias empresas. El saber aprovechar esa capacidad de los usuarios para generar contenidos de la marca es imprescindible. Lo que es la publicidad nativa que se está hablando y que ya se está utilizando, estamos viendo como en los periódicos, en las radios, en las prensas, en la televisión, están apareciendo informaciones comerciales. Y estamos viendo que todavía no se sabe hacer. De momento lo que estamos viendo son cosas que parecen más public reportajes que otras cosas. Pero hacia ahí va el tema, hacia meter contenidos interesantes de las marcas en los medios de comunicación, como publicidad nativa. Hay que saber gestionar esas conversaciones y gestionar ese contar historias. Hoy, si no sabes contar historias, la gente abandona esa conversación porque no aguanta ni 30 segundos. Hay que ser capaz de enganchar a la gente con esa forma de contar las cosas, con interés. Y si hay una clave de toda esta parte de la gestión de los contenidos, que ha sido y que para mí sigue siendo y seguirá siendo una de las claves importantes del marketing es la creatividad. Es decir, en un mundo inmenso, en donde hay millones de contenidos, lo que diferencia y lo que hace que algo resalte es la creatividad. Si no se sabe gestionar la creatividad, estás muerto. Hoy los departamentos de publicidad pueden tener dos cosas nada más. Con muchísimo dinero, hay muy poquitas, que es gente y empresas que lo tengan, o mucha creatividad para hacer que los mensajes de la marca sean capaces de destacar. Y si la creatividad es la capacidad que tiene un departamento de marketing, las ideas es realmente la materia prima que va a hacer que nos separemos del éxito o del fracaso. Hemos visto en 2014 de nuevo que las grandes ideas al final son las menos costosas. En un mundo en donde todo es infinito, las grandes ideas precisamente no requieren de inversiones de medios porque vuelan solas, porque se hacen virales. El mundo audiovisual seguirá siendo y seguirá siendo en el futuro y se está demostrando que es el de mayor capacidad de transmisión de mensajes, el de mayor atracción hacia los usuarios. Pero en el mundo audiovisual ya no estamos hablando de las grandes producciones. Estamos hablando de que cualquiera con un móvil como Javier, lo está haciendo ahora mismo, capaz de hacer un pequeño audiovisual, ponerlo en su red, y que esta noche pues haya miles de personas que hayan visto esto. Si es que ha generado interés, si hay creatividad, pues tendrá éxito. Y por último, lo que hablábamos también y decía Manuel del real time, tenemos que acostumbrarnos a hacer y a trabajar en tiempo real. Ya no vale esa forma que teníamos de trabajar hace años, en donde preparabas un plan de marketing, hacías una planificación, hacías un briefing, preparabas una campaña, un pre-test, ponías la campaña en el aire, hacías un post-test después, analizabas los resultados y seis meses más tarde sabías si la cosa había funcionado. Hoy tenemos que funcionar con tiempo real. Tiempo real quiere decir que las campañas hay que saber si funcionan el mismo día que se ponen. Y el mismo día que se ponen hay que tomar decisiones sobre si parar, seguir, amplificar o qué es lo que hay que hacer. Ese es el ritmo que tiene que tener hoy un director de marketing o cualquier persona que trabaje en esa área. Bien, pues esta gestión de contenidos realmente será la que marque la diferencia de los mejores departamentos de marketing. Y nos vamos al último círculo que es quizás el más importante, el de las personas que van a hacer que todo esto ocurra. Y son los profesionales del marketing. Y si hay una palabra y tenía que buscar una palabra para definir una clave de los profesionales del marketing en el año 2015, pues me he quedado con esta, con la capacidad de adaptación. Y sencillamente ¿por qué? Pues porque todo de lo que he hablado hasta ahora es algo que un profesional del marketing tiene que dominar. Ya no vale decir, bueno, hay ciertas cosas que no me hacen falta en mi empresa. Ya no vale decir, bueno, el tema digital hay un responsable. Ya no vale decir el tema de los datos, hay otras áreas en la casa, los de research o los de IT que lo están gestionando, tiene que dominar todas esas áreas. Y eso quiere decir que tiene que tener una formación continua. La formación de ese profesional del marketing tiene que tener la misma velocidad como mínimo que la velocidad que tienen los cambios que estamos viendo y que están pasando en la sociedad. Si un profesional del marketing va a menos velocidad, es cuestión de años el que quede absolutamente calvo. Entonces, necesita tener esa formación en esas áreas de tecnología, en esas áreas de gestión de datos y en esas áreas de gestión de contenidos en un contexto absolutamente diferente. Lo segundo que tiene que saber y esto es complicado, es gestionar la información. La información de nuevo, os digo, es infinita y todo el mundo seguramente tendréis el agobio de saber que os estáis perdiendo muchas cosas. Saber gestionar la información va a ser un arte o casi mejor una técnica en donde hay que saber muy bien cuáles son las fuentes y en donde elegir bien las fuentes y los sistemas de información de los equipos de marketing va a determinar o que de repente se creen vacíos en donde la gente se pierde muchas cosas o donde se generen colapsos y la información puede aplastar a las personas. La gestión de la marca sigue siendo vital y en el fondo cualquier persona que trabaje en marketing es un gestor de marcas. Conocer las claves de la gestión de marcas sigue siendo importante aunque estemos hablando de un mundo totalmente nuevo y digital y por tanto conocer cómo se hace una estrategia de la marca es imprescindible. Esa capacidad de liderazgo va a ser la que defina que el gestor de marketing lidere todo este proceso de integración. No se trata de un tema de posición se trata de capacidad de liderar una transformación a la empresa que va a tener que ocurrir sí o sí. El conocimiento del consumidor es vital y cuando hablo del conocimiento del consumidor no sólo esos comportamientos y esos datos sino conocer muy bien cómo funciona un consumidor internamente. En el fondo marketing es una cosa que hacemos para influir en las personas. Los que toman las decisiones al final por mucha tecnología que haya son personas si no sabemos cómo funciona el cerebro de las personas no podemos hacer bien nuestro trabajo. Entonces el conocimiento de ese consumidor en cuanto a cómo funciona cómo capta las cosas cómo procesa las cosas cómo toman las decisiones de compra es importantísimo y por tanto va a tener que mantenerse actualizado en esto. Todo el proceso que hemos hablado antes de integración debería de liderarse desde marketing. Este proceso debería liderarse desde marketing pero si esas personas no tienen esa capacidad de liderazgo y estos conocimientos no va a ocurrir. Ahora mismo hay departamentos de tecnología en otras empresas en el mundo que son los que están liderando este cambio. Hay departamentos de innovación que son los que están liderando este cambio. Bien pues aquí salen competidores internos con los profesionales de marketing. El cuadro que nos ha puesto Manuel de las empresas que trabajan y viven en el mundo digital es una muestra de cómo está hoy el panorama de proveedores. Ya no es tan fácil gestionar una idea de marketing ya no es ese esquema de cliente proveedor que ya está sino que estamos hablando de gente que tiene que trabajar en temas muy especiales y de forma muy específica. Y también se tienen que acostumbrar a nuevos modelos de trabajo y de servicios que tienen. Esto de tener una agencia para todo pues quizás era cosa de hace dos décadas pero ahora mismo pues hay nuevos modelos que hablan de plataformas colaborativas que hablan de cloud sorting para obtener gente e ideas para proyectos freelance que estás trabajando. Tenemos que tener en cuenta una cosa todo lo que ha pasado en la crisis económica ha hecho que haya mucha gente que esté fuera de las empresas haya mucho talento más el talento de gente nueva que está llegando que quieren trabajar de esa forma. Ya no quieren meterse en la disciplina de la empresa y eso las empresas lo tienen que saber utilizar y aprovechar. En definitiva eso es lo que va a tener que hacer adaptarse porque si no se adapta va a encontrarse con problemas. Ya no hay ningún negocio que se salve de toda esta avalancha que está ocurriendo de cambios porque es una avalancha que pasa en la sociedad que pasa en los negocios y que pasa en todos los sitios. Por tanto yo pondría si hay que hablar de esas cinco claves y ponerlas en prioridad hablaría de que esas cuatro áreas son imprescindibles que se conozcan muy bien que se estén muy atentos a lo que ocurra que tanto la tecnología la gestión de los datos la gestión de los contenidos y la integración de todas esas cosas en una empresa tiene que hacerlas precisamente el profesional de marketing y el profesional de marketing para hacerlo tiene que estar preparado y para estar preparado tiene que hacer muchas cosas en 2015 quizás he venido aquí a contaros una visión de lo que pueden ser las cosas importantes pero me da la sensación que en el fondo los que sois profesionales de marketing lo que os dejo es un montón de tareas para poner en marcha si queréis terminar el año como decía mejor de lo que ha empezado así que mucha suerte con ello. Yo soy bastante a ver valigerante vamos porque estamos buscando una palabra con el tema de las mediciones yo creo que ahora mismo tenemos un problema con el tema de las mediciones primero porque estamos pasando de un modelo de medición basado en un modelo antiguo que era el de los impactos de tratar simplemente de llegar con un mensaje todo eso metido en el mundo digital tiene problemas aquí no se trata de llegar se trata de que la gente coja el mensaje y se lo meta en la cabeza ¿no? Hay otro problema con las mediciones que también no he mencionado pero cuando hablaba de la compra programática y todas estas cosas la propia tecnología crea el fraude y ahora mismo lo que está ocurriendo es que toda esa audiencia teóricamente que hay en el mundo digital a veces es fraudulenta se está creando robots que están creando audiencias ficticias para vender espacios publicios e impactos ficticios y por tanto y digo que soy bien es grande porque yo creo que la mejor forma de medir los impactos de las acciones y hoy se puede es precisamente en la reacción de la gente con respecto a tu producto hoy ya no hace falta la audiencia yo creo que twitter es una buena forma de medirnos todos de cuando lanzas una cosa si es interesante o no es interesante que cuando pones una cosa en facebook tú vas aprendiendo que cosas tienen likes y que cosas no hace caso absolutamente nadie entonces yo creo que las empresas hoy tienen una capacidad brutal de medir la eficacia de las acciones pero no tanto en las métricas convencionales de los impactos o todo eso llevado al mundo digital esta es la visión obviamente que hay gente que sabe mucho más como Bernardo o Manuel de Abas yo solo te complemento una cosa yo las personas que dan el salto a lo digital es decir el primer problema con el que se encuentran y esto es un clásico yo os invito a que no repitáis el mismo ejercicio es medir el éxito de las campañas en función del último toque esto es un clásico es decir hasta que no sepas capaz de diferenciar el éxito de una campaña traduciendo lo que son las métricas que suele recibir a través de la analítica a personas te queda mucho camino por hacer nos queda a muchos y yo creo que ese es el gran problema la mayoría de las profesiones de marketing pues acaban de encontrar el santo brial con el salto a lo digital en tanto en cuanto pueden medirlo absolutamente todo pero aquí hay una casualidad con Manuel a un lado es decir y los que estamos porque en el fondo Manuel y Antonio yo os considero la parte si quieres sois medios entre estos señores y un anunciante hay un gran problema y es que en lo digital se mide todo pero esto es como lo del ferrocarril de vía estrecha porque cambiamos las vías ¿vale? y unían de una forma y nosotros unimos de otra entonces hasta que no consigamos la trazabilidad y hay algunos que han llegado a conseguir algo parecido pero nos queda a todos mucho recorrido por traducir las métricas que tenemos en el mundo digital a personas y esto es algo que se puede hacer hoy en día pero requiere tener exactamente claro que lo digital lo único que va a medir es impactos de forma muy muy segura y muy cierta pero que está claro que lo digital se ve afectado por otras cosas que están ocurriendo afuera la mayoría de las tendencias que tenéis vosotros y yo he cogido el documento es decir el Biggestick habéis pasado 2014 Twitter pero es que Google ha pasado exactamente el mismo YouTube ha pasado el mismo y todos son momentos de televisión con lo cual no se nos puede olvidar que no existe un mundo digital no existe un mundo on y un mundo offline es que yo creo que ese es el error es decir el hecho de que se pueda afinar mucho la medición digital no significa que esté exenta el usuario que está navegando o el usuario que está interactuando con un dispositivo móvil de todo lo que está poniendo a su alrededor ahora hay una parte que se puede medir muy bien pero hay que conectarla con todo yo creo que ese es el gran reto también no, totalmente de acuerdo de hecho Twitter con el medio en el que más vínculo tiene sorprendentemente no es otro que la tele no tiene nada que ver con otros medios digitales que son complementarios pero sí con la tele lo que pasa en la tele pasa en Twitter de hecho si os fijáis los trending topics del día pues muchos están relacionados con cosas que pasan en la tele pero porque al final Twitter es un reflejo de lo que pasa en el día a día y la tele también entonces si en la tele se está hablando de que ha habido un atentado en Francia en Twitter también si se está hablando de una final de fútbol en Twitter también y lo que sí es verdad que vemos con anunciantes es eso es esa capacidad de poder medir de forma distinta medios distintos y intentar trasladar lo que pasa en un medio a otro porque a veces no es trasladable y luego a veces sí nos pasa con algunos anunciantes que tratan a Twitter de forma aislada cuando no conviene es decir uy pues la campaña de tele ha funcionado muy bien la de exterior ha funcionado muy bien en Twitter hemos tenido malas críticas es como ya bueno si consigues que algún espectador le hable a la tele o le hable a la valla pues igual hubieras tenido el mismo resultado pero claro en Twitter resulta que te lo han dicho entonces a veces nuestro afaro nuestro trabajo consiste en decir bueno todo forma parte de un todo o sea igual ni es tan bueno en un sitio ni es tan mal en otro sino que las críticas como tienes un canal abierto para la conversación pues van a llevar por ahí y lo mismo los halagos a veces nos pasa de una campaña que es buenísima en televisión es que en Twitter solo se habla de lo bueno que es este anuncio en Twitter va fenomenal no, va fenomenal la campaña o sea el anuncio de la lotería ha sido muy bueno y por eso a todo el mundo le gusta comentarlo en Twitter no es un éxito de Twitter es un éxito de tu campaña entonces a veces entender eso pues no pero bueno estamos en ello gracias gracias yo soy Javier de marketingdirecto.com quería preguntarte a Antonio bueno decirte primero lo de Twitter de que la gente es verdad que comentamos los programas es porque los programas son tan aburridos que sin Twitter no se aguantan ya es decir que gracias a Twitter hay que decirlo así de claro la programación que tenemos en este país los CDTs que son inaguantables para las noches gracias a Twitter se hace un poco más divertida la cosa porque es que si no ya es para pegarte el tiro y morirte eso hay que decirlo ante todo pero bueno también es verdad lo que dices tú acontecimientos y todo eso con Twitter muy bien luego quiero preguntarte un poco los anunciantes no temen un poco no ahí cuál es tu feeling con los anunciantes porque es verdad que Twitter es muy fácil claro hablarle a tele es difícil hablarle a Twitter y comentar un poco este anunciante estaba pensando ahora mismo en el reportaje de día ayer en la televisión alemana de Aird Berlin cómo han infiltrado en un call center a un periodista con su cámara oculta igual que el otro día en Burger King también y cómo lógicamente ve la realidad que no nos quieren contar esas marcas de por qué no está tan mal por qué no nos devuelven el dinero porque se ahorra 90.000 euros por avión si no nos devuelven el importe del retraso es decir cosas que normalmente no nos enteramos pero que gracias ahora a este tipo de cosas te enteras y en Twitter se aumentan entonces ahí Twitter no también puede ser un arma muy complicada para las marcas es un arma y es una oportunidad de hecho en España tenemos el caso de Iberia por ejemplo que el servicio de atención al cliente de Iberia es excelente de hecho ellos mismos dentro de los diferentes canales que tienen reconocen que es el mejor también es el mejor porque es el más transparente tú a un cliente no le puedes poner mala cara en Twitter y a un cliente no le puedes contestar de mala manera en Twitter no digo que lo hagan en ningún momento en los canales pero es verdad que es transparente es público y es conversacional entonces tienes que estar ahí en el momento que tienes que estar las marcas que han entendido esta oportunidad les está yendo muy bien y al final Twitter no es solo un canal de difusión un medio más para mandar un mensaje publicitario sino que también es una herramienta de customer service y lo mismo con la tele ver la tele al final todo tiene más sentido común de lo que nos parece ver la tele es una experiencia social a mí me gusta más ver la tele acompañado en mi casa que solo y hay mucha gente que ve la tele sola entonces Twitter también es una herramienta de decir bueno ¿quién más está viendo esto? pues vamos a hablar de esto de lo que me gusta esta serie o lo que no me gusta este programa o cómo va vestido no sé quién y lo que tú dices de la TNT que a veces tiene a una línea mucho más limitada pues encuentras justo a la gente que está viendo lo mismo que tú entonces sí es más entretenido de hecho esa es la razón por la que las teles y todas las cadenas se vuelcan también en poner hashtags sin promocionar Twitter en los programas porque saben que es una fuente de espectadores que al revés o sea no es un medio que les quite atención sino que les ha portado bien lo que está claro es que la tecnología nos deja hacer muchas cosas también lo has dicho tú Félix pero luego escuchas las tertulias cuando fue ayer las tertulias ahora mismo el tema del terrorismo islámico los gobiernos que están controlando o van a controlar cada vez más internet o van a intentarlo y de pronto viene la tertuliana y dice pero si ya las empresas saben todos nosotros yo el otro día intentaba comprar unos prismáticos y llevo ya tres semanas viendo prismáticos en cualquier página que entro es un coñazo en una palabra es decir los marketeros somos un rollo y somos pesados para la audiencia hasta las tertulias en este sentido que tecnología se puede hacer mucho tú también en Twitter estás interrumpiendo o no pero metes ahí tus anuncios yo ahora mismo estoy mirando aquí mi timeline quiero ver aquí lo que habléis he puesto aquí en el hashtag este nextmarketing y de pronto a lo mejor me parece algo tuyo que a lo mejor en ese momento no sé si tengo ganas de verlo o no digo bueno a tus clientes perdón es decir que la tecnología la estamos ahí nos estamos abusando un poco y estamos espantando a la audiencia al cliente al final a nuestros queridos clientes no sé qué pensáis de eso a ver yo creo que la tecnología es una es como todo nos acostumbraremos igual que antes preguntaba sobre qué pasaba con las redes sociales efectivamente las redes sociales no desaparecerán ya es algo que hemos cogido como un derecho adquirido y queremos tener lo que pasa es que la sociedad tiene que pasar ciertas fiebres de crecimiento entonces las redes sociales han pasado fiebres de crecimiento cuando uno nuevo entra en Facebook se le nota mucho durante una semana es un tostón o sea este te cuenta su vida cuando una persona entra en Twitter al principio es horroroso porque no vive más que para contar cosas en Twitter y demás luego las cosas se van calmando y todo vuelve a su sitio yo creo que se estabiliza entonces esto que dice la tecnología se va a estabilizar a ver la tecnología ha permitido abrir las puertas y ventanas de muchas cosas sociales en la política en la economía en las empresas ahora mismo las empresas ya no es que no van a ser transparentes es que son transparentes porque las hemos hecho transparentes entonces no yo creo que no se va a cansar la gente al revés va a saber utilizar cada vez más la tecnología estamos aprendiendo estamos viendo como hay generaciones de chavales metidos en Whatsapp que es una cosa que es absolutamente estúpida y que no va a cambiar su cerebro pero hombre va a hacer que a lo mejor haya una reacción dentro de poco tiempo para que las cosas se hagan de una forma un poquito mejor no nos dé miedo a la tecnología la tecnología al principio leí ayer también un artículo muy bueno que hablaba precisamente de que la sociedad los trenos de la tecnología son precisamente los trenos sociales de los miedos y las preocupaciones los fears entonces le decía cuando esos miedos desaparecen la tecnología simplemente fluye nosotros teníamos miedo de meter nuestra tarjeta de crédito en internet ¿quién le preocupa ahora? nosotros teníamos miedo y hemos hablado de la vigilancia de las cámaras si es que desde Plaza Castilla hasta hasta Sol te registran 157 cámaras la única que a mí yo quiero que no me cojan es la de tráfico pero las demás no importan es decir nos acostumbramos y yo creo que no pasa nada la tecnología ya forma parte de la vida no es un problema no creo que sea ni vaya a ser absoluto un problema para algunos es un problema mira los taxistas ponen Uber mira los hoteles es decir que es de la que la tecnología va tan rápido las plataformas de la economía colaborativa están ahí los políticos tampoco saben cómo tratar el tema las sextas ven que ven a ir a su negocio cuando aparece Uber pero también abrazan la tecnología cuando aparece MikeTaxi entonces lo que hay que hacer es saber utilizar la tecnología a tu favor no ponerte en contra el que se pone en contra la tecnología desde luego a la tecnología le pasa por encima que es lo que le pasa a los políticos también que van un poco disfasados en ese sentido ¿no? parece bastante fíjate de hecho perdona de hecho Félix el otro día había otro reportaje en televisión y hablaba unos americanos dice mira es que los políticos están tan disfasados con lo tecnológico y las posibilidades que vamos estamos ya tenemos proyectos de hacer ciudades en el mar para crear países nuevos con otro tipo de gobiernos y tal fijaros hasta dónde está llegando esto no no esto no lo cuento el otro día subí el vídeo es alemán pero era muy interesante un reportaje serio en la televisión pública alemana unos americanos que están ya pensando de lo hartos que están de estos políticos que no entienden nada del mundo digital en crear ciudades en el mar ciudades con gobiernos nuevos países nuevos que ya sean tecnológicamente modernos y en los que podamos hacer las cosas que por fin queremos hacer no sé me parecía también muy curioso bueno si tenemos un problema de marketing para que los hacía y apoyarlos porque si no los demás serán rechazados para los políticos de momento no los pensaban buenas tardes quería hacer una pregunta y es habéis hablado de la gestión de los individuos de cómo afecta el salón orgánico y al fin y al cabo eso convierte en una empresa en una especie de medio de comunicación porque ya habéis hablado del tema del story telling de contar cuentos y de contar historias entonces al fin y al cabo para buscar ese engagement y esa cercanía con tu público objetivo allá donde crean el que ha hecho 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 ¿qué línea editorial más o menos debes seguir? porque yo la que veo más o menos infante es el tema el ojocoso el tema del humor o sea igual mismamente Antonio ha enseñado el playmax un poco con la cercanía de lo de Madrid-Barça y acercar ese algún motivo que es el fútbol la policía la misma policía que en Twitter es un poco un caso de éxito creo que también en Europa el tema además del servicio de atención que presta los tweets y demás que lanza van en esa línea ayer fue el Balón de Oro el año pasado Telepizza cuenta del traje que llegó Messi pues también tuvo ahí una campaña más o menos importante importante entonces yo veo que casa esas dos historias o sea una compañía se convierte en un medio de comunicación y por lo tanto tiene que ser una línea editorial que va con unos insights que tiene que hacer casa suficientemente pero el que más insight un poco que veo que es es el tema un poco del humor focoso o algo que que se ha echado es caro ¿es así? ¿lo veis así? más o menos bueno te voy a contestar yo por lo focoso de Twitter partimos de una o sea partimos de una base y es que hay mucha gente que se ha olvidado de que la publicidad es comunicación nos hemos acostumbrado a lanzar un mensaje y que haya un usuario que se recibe y ya está pero la publicidad forma parte de la comunicación y la comunicación es feedback entonces que la mejor forma de tener a alguien con el que estás hablando delante no solo en redes sociales en la calle es siendo simpático siendo gracioso entreteniéndole sí ahora lo primero que hay que plantearse es si tu marca se puede permitir eso y segundo si debe hacerlo o sea yo no veo a la agencia tributaria haciendo bromas poca broma con la agencia tributaria o sea al final si tu marca está en un terreno en el que el entretenimiento puede añadirle valor igual que le puede añadir valor patrocinar un evento deportivo es algo que puede valorar y entra dentro de la estrategia de marca pero si lo que quiere es dar información pues puede ser un medio informativo te pongo un ejemplo Metro de Madrid Metro de Madrid de Twitter se dedica a decir las líneas que están cortadas día a día o las incidencias que hay para que los usuarios que utilizan el metro sepan por dónde o por dónde no pueden ir al final es un medio de información no van a hacer bromas pero sí aporta mucho valor a los usuarios que siguen esa cuenta porque en realidad lo que quieren es eso o marcas que más allá de lo poposo lo que hacen es dar tips que mejoran tu vida veíamos el caso de Six and Fix o por ejemplo gallina blanca gallina blanca no hace bromas pero te dice lo que puedes hacer en casa si tienes una cebolla un poco de no sé qué y un poco de tal pues bueno la estrategia de comunicación es algo que tiene que definir la marca y yo creo que aquí sí es muy necesario plantearlo desde el punto de vista de dirección o sea el CEO como lo que vas a contar en Twitter o en otros medios es la voz de la marca tenemos que estar de acuerdo en que este es el tono de la marca en todos los medios no tiene sentido ser muy serio en el anuncio de televisión y luego ser un cachondo en Twitter o sea yo creo que la coherencia es un poco claro bueno hay casos de éxito tanto de los que son muy graciosos como de gente que se la ha pegado siendo gracioso o sea que en Twitter encuentras de todo bueno si os parece vamos a cerrar aquí os vuelvo a agradecer muchísimo la asistencia también ofrecernos para resolver cualquier pregunta o duda que tengáis sobre el programa también tenemos aquí a Carola Boril que es la máxima responsable de todos los programas superiores en Executive Education aquí en el IE y estamos a vuestra disposición para lo que necesitáis muchísimas gracias aplausos 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 aplausos